¡Adiós! 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 ¡Que nada bien vosotros porque hoy soy su favor! ¡Cuánto son mentiras! ¡Adiós! 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 ¡Ella la pobre la muerto como ella! ¡Adiós! 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 ¡Alcorreña! ¡Adiós! Si no hayas existido en un partido, también especial para vender una cara con tu Dios. Eres tú, tan grito abierto lo digo, y sin más dudas preguntarle al corazón. Si no hayas existido en un partido, también especial para vender una cara con tu Dios. Eres tú, tan grito abierto lo digo, y sin más dudas preguntarle al corazón. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Quién me gusta? ¿Cómo lo voy a decir? ¿De algún lado a quién no está? Si por primera vez cuando aquel día te diré, en su artística todo el puse loco de amor. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Quién me gusta? ¿Cómo lo voy a decir? ¿De algún lado a quién no está? Daría una preguisa y ser enamorado, y extraería en tu grado si quieres olvidar. Daría una preguisa y ser enamorada, y extraería en tu grado si quieres olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!